Bueno chavales que tal muy buenas aquí estamos en como veis favela para el Call of Duty Ghost Es el nuevo DLC que han sacado para este juego y me lo he descargado para probarlo a ver que tal estaba el mapa Para ver las rachas, la nueva racha que traía que es el AC-130 aunque aquí se llama de otra manera Y además de eso pues bueno vais a ver como me lo saco, os explicaré como se consigue Aunque bueno tampoco es que tenga mucho misterio la verdad es simplemente pues como veis Sabéis que en este juego en muchos mapas, bueno en todos los mapas matáis a gente, completáis los desafíos que os dicen cuando recogéis el maletín Y pues ahí ya os dan rachas pues simplemente pues aquí como veis yo consigo la primera baja de la partida Me dan las órdenes de campo que en este caso es acuchillar a un tío, aquí este se lo carga a mi compañero cuando lo iba a acuchillar Entonces lo único que tengo que hacer es acuchillarle y si tienes suerte pues te toca pues o la racha especial que tiene cada mapa O te dan pues no sé, una racha como si fuese un paquete de ayuda normal ¿no? Entonces aquí veis que tengo a dos detrás, yo lo que tengo, o sea tengo a dos delante, perdón Lo que tenía que hacer es acuchillar a uno de ellos y simplemente pues ya me deman el paquete a ver que tenía Y aquí tengo la suerte de que a este lo puedo pillar y ahora es cuando llamo al paquete O sea es tan simple como eso, si tenéis suerte os tocará O sea si tenéis suerte os va a tocar tanto el AC-130 como las otras rachas que tienen los distintos mapas que os iré subiendo también ahora después Pero lo importante, bueno el primero que quería que vieseis es este, es el AC-130 que la verdad que tenía bastantes ganas Y cuando vi el trailer que sacaron del nuevo DLC pues tuve muchísimas ganas de ver como era, como, no lo sé, como iba ¿no? Como iba Y tengo que comentaros otra cosa chavales, todos los que me pedís que suba el Raw a tu maestro Ya lo expliqué por Twitter, no me seguís por Twitter y Facebook pues ya lo dije por ahí por mis redes sociales Que todavía no está activo lo de las divisiones del Blackout 2, del modo League Entonces cuando esté, que yo espero que sea mañana, pues tendréis el Raw a tu maestro Así que no os preocupéis Aquí veis como tengo el bombardero Y8 que es como se llama el AC-130 en este juego Y vais a ver que simplemente pues el AC-130 del Warfare 2 es exactamente igual Además de eso, bueno pues como veis lo han puesto en plan un mapa que es remake ¿no? del Warfare 2 Y encima han puesto el AC-130, la verdad es que está bastante chulo Yo para mí, personalmente, creo que este es el mejor DLC que han sacado de... En todos los Call of Duties, pero el fallo es obviamente pues que lo han sacado un Ghost Que es a mí un juego que pues para mí es el peor Call of Duty que han sacado Es así, pero como tengo el Season Pass, pues cada DLC que saquen quiero subirlo al canal A ver las novedades que tienen y probarlo yo mismo A ver qué es lo que sacan y prepararnos para el siguiente que será Pass Warfare Así que nada chavales, aquí se termina el AC-130, la verdad es que no dura mucho Aunque tampoco suelen hacerlo en los otros juegos Y bueno, quería subirlo, tendréis en nada al canal las otras rachas de los mapas Y hasta la próxima, adiós